Continuamos en Gaming Room Y como siempre nos toca La sección especial habitual Que ya es estándar En todos los programas de esta temporada Puede que en la siguiente también La sección especial habitual Espérate que me estoy perdiendo Miguel tú decías Así Voy a desplegar los inquietos de la radio Decías antes Bueno A sección anterior Cuando terminamos la sección anterior Que teníamos que dar un poco de clase De locución A él también Porque es que se pierde Correcto Yo no sé iniciar secciones No lo sé O tengo un parrafito para contártelo en la media O no tengo manera Hace un mes que no hago esto Pero os voy a estructurar A ver Primero Gaisca Dinos que seguimos en Gaming Room Seguimos en Gaming Room Y que ahora hay una sección Ahora viene una sección Que es de libros Que es de libros Vale Y que la presenta Miguel Y que la presenta Miguel Buenas tardes Miguel Muy buenas Y tuvo un nombre al principio No pero eso ya lo habéis dicho al principio El programa Desapareció Bueno Nunca se presenta Entonces Es que eso es algo Eso es algo que yo aprendí de Enredando Vamos a contar más secretos de la radio Eso es algo que yo aprendí de Enredando Y que Ñigo Sendino No lo aplica Y me jode la vida Porque claro Empezamos el programa Y es la de Arrasal León y Ñigo Sendino Y yo le vi hacer con Miquel Carmona Presente aquí en este estudio Yo le vi hacer en su momento Hace mucho tiempo ya Cuando veía las grabaciones de Enredando Es decir Arrasal León Miquel Carmona Y Miquel le decía Arrasal León Iñigo Sendino Pero tú no me dices Arrasal León Gaisca Yo estoy jodido Claro Pero es que si tú al principio me dices Como yo le digo a Miguel Arrasal León Miguel Y él me dice Arrasal León Iñigo Sendino Falso A él se la suda Yo literalmente estoy hablando Presento no sé qué Ñigo me interrumpe Digo claro que sí Arrasal León Iñigo Sendino Y a Iñigo Sendino Se las juzga a presentar Se llama confianza Ese es Iñigo Se llama confianza Lleváis mucho tiempo juntos Efectivamente Ha perdido el respeto Efectivamente Y nosotros hemos perdido el hilo Así que vamos a volver a la sección ¿Qué nos traes hoy Miguel? Hoy traemos TV-icos TV-icos Novelas gráficas Comics Que como prefieres llamarlo ¿Vale? Depende de lo gafo o pasta que seas Pues bueno Le pondrás un nombre Para nosotros son TV-os ¿Vale? Novela gráfica Es que me encanta Novela gráfica A ver a fin de cuentas En la zona de atrás Que ya he mirado yo antes En la zona de atrás Aquí arriba Que no sé si se llegará a ver Aquí pone novela gráfica Novela gráfica de videojuego Te quiero decir Es que la tapita es dura Es novela gráfica Pero bueno Esto parte de una colección De grapitas pequeñitas Eso lo tienes que llamar cómic Correcto Pero bueno ya Cuando la tapita es dura y tal Ya eres más guay Ya es cuando nos gusta Ya es cuando nos gusta Ya lo hemos enseñado más o menos Pero son cómics de Bueno novela gráfica De Street Fighter ¿No? Street Fighter ¿Vale? Es una colección de seis ¿Vale? Aunque hemos traído aquí Unos poquitos Es que no me acuerdo el nombre Es que está escrito por Seis Pero si eres coleccionista Y especialito Se ha sacado Una portada alternativa Del número uno Ahí está Vale Que creo que es la que tenemos ¿Tenemos la alternativa O tenemos la normal? ¿Tenemos la alternativa O tenemos la normal? Creo que es la alternativa Bueno yo la pongo Y Tenemos la versión shiny Investiguéis un poquito Efectivamente La versión shiny Decíamos entonces Escrito por Por Ken Shiu-Gon ¿Vale? O sea que nos hemos quedado parecido Bien La verdad que sí Creo que es japonés Síñigo Creo eh Pero quiero decirte Es un atisbo No tenemos tampoco Ninguna obra de referencia Yo no lo conocía No 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 Yo me estoy un poquito Digo mira Antes de liarme Si ya me va a costar Con pronunciar el nombre Pues eh No 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 A ver como es un cómic Hay un montón de dibujantes Hay mucha gente Que tiene que dar color Al propio cómic Literalmente Y las personas Literal Y Habría sido fácil Nombrarles Porque El editor original Es Udon Intentarmen Que es una editorial canadiense ¿Udon como los fideos? Sí Ah Sí 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 ¿Todo allá? De hecho de hecho Mira lo tienes aquí atrás Por si lo quieres sacar Sí Vamos a sacar Ya que lo pruebas Aquí Sí Y de hecho el logo Son los putos fideos Me encanta Sí A ver yo pensaba Que iba a ser algo Pues eh Japonés o así Porque también tiene La licencia de Capcom Pero cuando mire No Udon es En principio es O sea no es Nintendo Pero te van a demandar igual Sabes Si haces esto Sin licencia A ver La capacidad de demanda De Nintendo Solo la tiene Nintendo La capacidad de demanda De Nintendo Llega hasta niños Llamados Luigi En orfanatos italianos O sea te quiero decir Y ese chiste Lo voy a seguir haciendo De aquí al final de mis días Dios mío En fin Eh ¿De qué nos habla entonces? El comic ¿Cuál es la...? Adivina Aparte de señores Semidesnudos Dándose hostias En un callejón Pero quiero decir Aparte de eso Eh Ha suena un poco mal Pero es verdad Te quiero decir No llevan mangas Algunos no llevan Ni camisetas Es que no es en un callejón Es en un ring Bueno si también hay en callejones No El clásico es en un callejón Pero ha evolucionado El concepto de Street Fighter Ha evolucionado A lo largo de los años ¿Vale? Escúchame Yo lo que quiero saber Es que cuenta el comic Básicamente O de que va a la movida Vale Antes de que no se olvide En España La ha publicado Monstro ¿Vale? Importante ¿Vale? Porque igual Creo que no es una de las editoriales Que hemos mencionado En las que solemos decir habitualmente Pues se lo he dicho Es la primera vez que la nombramos Monstro Monstro Así de Seguro que lo hemos dicho mal también Y eso que no es japonés Pero bueno A lo que digamos ¿Que de que va? Yo creo que con estos comics Lo que han intentado Es dar lore al juego ¿Vale? Porque Empieza Con los primeros campeonatos De hecho Las primeras viñetas Son como una voz Muy oscura Muy tétrica Diciendo A mi Estos campeonatos Me dan igual Porque Que malo soy yo Con los nombres ¿Cómo se llama? Chun-Li No Chun-Li no ¿Te imaginas? Chun-Li se supone Que es de los buenos Sagat Sagat les casca a todos Y va a ganar siempre ¿Vale? Alguien que dice eso Todo amañado Todo amañado Todo amañado Y no, no, no En esta primera Le cascan a Sagat Y te enteras Como consigues su cicatriz Que le cruza el Que le cruza el pecho ¿Vale? Y si mira Aquí salen Unos mozos ahí Medio desnudos Perdón Enseñalo Enseñalo Aquí se me deja Hay que darle la razón A Íñigo Hay que darle la razón A Íñigo A mí se me deja Como si fuese un puto loco Pero ahí están No Siempre El pobre Sagat siempre Puedes elegir Puedes elegir La desnudos De Street Fighter O lo gore Que es el Mortal Kombat Pasapaladra De hecho si no me equivoco Así contando un poco de lore Creo que para Los primeros juegos De Mortal Kombat Era súper realista Y súper impresionante Y todo Porque la manera Que tenían de hacer Los personajes No era diseñarlos En 3D Era grabar a gente Y luego ponerla En el propio juego Y por eso como que salió También creo recordar Os estoy contando De memoria Pero me suena Pero sigue contándonos Pues nada Tenemos eso Los 8 números ¿Vale? Empieza eso Como empiezan los campeonatos Y por qué 8 O 7 No sé Ya no sé contar 6 Y mira que lo he mirado Y lo tengo aquí delante Pues eso Empieza eso Explicando un poco Como empiezan los campeonatos Por qué se hacían Las primeras peleas Y luego profundizando eso En los personajes Como va la historia Y al final Llegas a la última Al último cómic Que nos lo vamos a reventar Pero si conocéis un poquito El juego El malo más maloso Es el Spoiler alert Spoiler alert Es con el que se tienen Que enfrentar al final ¿Vale? O sea que al final Es No, no lo voy a enseñar Es que se ve Quién llega a la final Quién se pega con Mr. Miso Es pollar todos los cómics Pero mira Regalan Pegatinas guapa En el último Regalan pegatinas Y un parche No, no No lo voy a enseñar No lo voy a enseñar Eso Pues al final eso Como llegan a Mr. Miso Está muy bueno Porque está Está rollo brackets Total ¿Cuál? Los brackets De clasificación Quién ha ido cayendo Por el camino Tienes que comprarlo Para verlo Hice a mano del friki A comprar los tomos De los cómics De este Eso es Y nada Respecto a la historia Eso ¿Qué más tiene De chulo Las ilustraciones Han respetado Las portadas De los tomitos Porque esto nació Como tebeitos finos Y ahora que los busco Seguro que no los encontraré Está El cómic está lleno Eso De las portadas Por en medio O sea Se ve dentro Del propio libro Las En cómics Es bastante habitual En los cómics Hacer ese tipo De estrategias Sí pero bueno Hay veces que te las Te las ponen al principio Te las ponen al final Otros se las saltan Pero este te lo va intercalando Entonces queda muy chulo ¿Vale? También las Chulí Qué grande chulí Las ilustraciones Que hay Que hay por en medio Entonces Más Bueno más que un cómic No Es un cómic Puro duro Pero también tiene Mucho de libro de arte Por las ilustraciones Que tiene Y de hecho El dibujo en sí Está súper bien Totalmente en color ¿Vale? Y Bueno Íñigo No son solo hombres Semidesnudos ¿Vale? Que te conste Hay de todo O sea no Claro Que no son solo hombres Quiero decir Sí sí también Ah bueno Ya Bien Veo mencionado en el guión Miguel Un cómic chibi Vale sí Es que en el último Claro después de que Cascan o gana El malo maloso No os lo vamos a decir No os lo vamos a decir Jugáis al juego Ahí está Y os compréis los cómics Sí Los últimos eran así En plan chibi En plan graciosete Ah qué guapo Con el mítico reborde De personaje De dos centímetros negro La última historia Es de este tipo Es un poco más En plan cachondeo Qué guapo Que está muy guay Qué chulo La verdad que sí Mencionábamos justo Antes lo que comentabas De que realmente está guay Este tipo de 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 cosas Porque en los juegos Street Fighter El lore se menciona Lo que yo te diga Claro Yo a los últimos Yo jugué Las recreativas Cuando era joven Hace tiempo Y hay nada Cinco duros Es coger personaje Y cascarte Lo que aguantes Lo que dudes Había una pequeña Viñeta del personaje Con su país Y cuatro líneas Nada más Vale Y entonces aquí Lo que te separan Es un poco Los bandos Porque Y aunque yo si he visto Pues demos Y cosas así De los juegos nuevos No sé hasta qué punto Estoy perfecto De hecho De hecho precisamente Uno de los O sea El último que salió Si no me equivoco Es el Street Fighter 6 Y Y sí que es cierto Que no Sí Graficazos No sé qué Mira el combate La pelea Ya habían Enseñado Que iba a haber Un mundo abierto Que creo que El mundo abierto Realmente Punto número uno No es tan abierto Y Punto número dos Es únicamente Para hacer misiones secundarias Adicionales Y etc Pero Realmente ¿Qué parte de la historia Se te cuenta en eso? Pues no sé hasta qué punto Pero creo que no mucho Realmente Porque lo potente De Street Fighter Me deja de ser Pegarse de los días Con personajes Muy definidos Así que Ya No También lo preguntaba Porque vi la típica meme De un modo historia Que no sé lo que contaría Que se lo pasaba a un bebé Dando los botones Aleatoriamente Lo mítico de cuando ves El chat de Twitch Se va a ser Breath of the Wild A base de comando Algún día tenemos que hacer eso Algún día tenemos que hacer eso Sí, sí En algún momento Sí, sí Vamos Rapidísimamente Pues para ir terminando Salvo que tengas ¿Algo más que decir, Miguel? No Que está muy guay Para llevártelo en vacaciones Llevarte un tomito Un día libre Un fin de semana Que te vas por ahí Y en vez de llevarte El típico libro sesudo Para leer con monóculo Y estas historias De los que a veces hablamos Leer con monóculo Es que me encanta El concepto de leer con monóculo Me encanta Me encanta, soy fan Te llevas esto Y tranquillito Pues vamos a recordarle entonces Para terminar a los oyentes Ahora sí que lo hago bien Íñigo Sendino Los cómics de Street Fighters Publicados por Monstruos Y escritos por Agárrate a la silla Ken Siu Chong Perfecto Claro que sí Y que se pueden encontrar En nuestra tiendita de barrio Manuel Friki O pedirlos en la página web Ahí está Que Manuel Friki Esté embaracado Que es lo que mencionamos En el programa anterior Pues nada, Miguel Muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros Y te vemos con Con cositas Cositas No vamos a decir el que Pero cositas En el mes que viene Perfecto Nos vemos Hasta la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!